Santana de Libramento volvió a decretar el toque de queda por dos semanas en la parte brasileña de la Ciudad Binacional. Las autoridades habían resuelto esta medida que regiría de las 22 horas hasta las 5 de la madrugada y que estaría en vigencia durante 15 días, pero al día siguiente de decretarla habían dado marcha atrás y luego habían dado marcha adelante, generando una confusión. La novela de Lea Horta... Para Leo, ¿en qué capítulo está? Es el Leao, para el resto. ¿En qué estamos? ¿Están abiertos? Estamos en que están... Ahí toque de queda. Ahí toque de queda. Pero algunos están abiertos. O sea, duró un día, se cayó dos y ahora volvió. Es una novela con dos capítulos por día, es imposible. No, lo que pasa es que como en toda novela tenés los buenos y los malos y los rebeldes. Y ayer... Aparte me imagino al dueño de un comercio diciendo, ah, pero yo creía porque... Claro. Abrí, cerró. Ya no sabía qué hacer. No, pero ayer algunos lo que decían es que había varios que dijeron, bueno, no, esto es una locura, no vamos a estar abriendo y cerrando, quedamos abiertos. Bueno, es lo que digo, ya para que cada uno lo... Claro, interprete lo que juega. Exacto. ¿Cuándo es que vas a ir a cubrir todo allá? Yo he estado. Sí, ya sé, por eso. Pero cuando pase la pandemia. Pero es el momento. Vamos, yo te hago el dos. Estamos necesitando a un Leo Abar con hablando en Portuñol ahí, además, a ver cómo te lleva. Bien, no, pero en serio, es realmente bastante preocupante la situación. Digo, para la gente que está allí, para la gente que está en Rivera, obviamente, que nada. Aunque siguieron bajando los casos en Rivera también, ¿no? Sí. Sí, y se están recuperando y también lo hablábamos el otro día con la intendenta, pero bueno, recordemos el fin de semana pasado, 4.000 personas pasaron por allí para hacer las compras, por eso están buscando lo del hisopado y desestimular un poco también el cruce, que es una calle, o sea, no es demasiado complejo, por eso es la inquietud que tienen. Bien, hablemos ahora de otros temas. Les veníamos diciendo que el Senado retomó esta semana el estudio de la solicitud del desafuero que hizo el Senador Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. La primera reunión de la Comisión analiza este tema, que analiza este tema fue el martes, los legisladores realizaron nuevos pedidos de información complementaria al fiscal Rodrigo Morosoli, que busca imputar al excomandante en jefe del Ejército por el caso Babasso. Hasta ahora el único partido que tomó una postura definida sobre qué hacer es el Frente Amplio, todavía no se sabe qué es lo que va a hacer la coalición. Bueno, esto es uno de los temas que vamos a hablar hoy con Carmen Haciaín, senadora del Partido Nacional y presidenta de la Comisión de Constitución del Senado. Buenos días, Carmen, gracias por venir. Muy buenos días a todos, un placer. Bien, bueno, decíamos el martes, entonces se reunieron, quedaste en hacer las gestiones ante Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio de Defensa, entonces, para que se tengan todos estos antecedentes de forma urgente. ¿En qué está? En realidad no había sido la primera reunión este martes pasado, había sido en abril, justito cuando ya estaba pronto a abrirse, a constituirse la Comisión de Estudio de la Ley de Urgente Consideración, que muchos de nosotros, muchos de los miembros de la Comisión de Constitución integrábamos. Sí, sí. Entonces, claro, se fue pidiendo prueba, yo además asumí la tarea de redactar una especie de procedimiento, una metodología que asegurara el derecho de defensa del senador Manini, cumplir con el debido proceso. O sea que eso se fue haciendo mientras analizábamos la Ley de Urgente Consideración y por eso se retomó ahora este martes con ampliación de informes, pedido del expediente administrativo del Ministerio de Defensa, que es bien importante, porque en realidad tú decías, María Noel, que el tema del desafuero pedido del senador Manini es por el caso Gavazzo, en realidad no es por el caso Gavazzo, es porque no se va a dilucidar el caso, es por una supuesta omisión de denuncia. Claro, bueno, pero que termine haciendo las confesiones de Gavazzo en el tribunal. Sí, sí, claro, pero a veces se confunde, ¿no? Y parecería que uno lo va a juzgar por cuestiones de la dictadura, y no, es por un hecho puntual. Sí, no, el tema de la dictadura del caso Gavazzo es Gavazzo en sí, sus casos. Por otro lado está esa declaración de Gavazzo, por eso en realidad es más fácil para la gente quizás, pero en el tribunal de honor y ver qué fue lo que pasó. Sí, es una actuación de Manini, para ser precisos, es una actuación de Manini en torno, sí, a un hecho vinculado al pasado reciente, al caso Gavazzo. Claro, pero lo que dice ella está bien en aclarar, sí, pero el hecho de Gavazzo es Gavazzo. De hecho, el fiscal que pide el desafuero no es el fiscal que estudia los crímenes de lesa humanidad, sino el fiscal de flagrancia, que es Morosoli, que estudia, Rodrigo Morosoli estudia hechos del presente. Bueno, pero esto pasó en el tribunal, claro. Esto pasó en el 2018 o 2019. Exacto. Sí, y de hecho, otro de los expedientes que está pedido es el expediente judicial de Paso de los Toros, que sí trató en ese caso como inculpado a Gavazzo, pero bueno, también para instruirnos en ese sentido. Está pedido por parte del senador Domenech, pidió la carta que remitiera el extinto... El senador de Cabildo Abierto. Sí, el senador de Cabildo Abierto, el extinto ministro Menéndez. ¿Cuándo renunció? Eso fue pedido a presidencia. Y además, la senadora Kechichian, del Frente Amplio, pidió la desgrabación de las audiencias, que se nos habían extendido en forma de un pendrive. Y bueno, ella pidió... ¿Qué audiencias? La audiencia judicial en la que... Yo estaba viendo en el informativo ayer u hoy, no me acuerdo, imágenes de la audiencia en la que comparece el senador Manini, a declarar por este tema. Sí, audiencia en que sus abogados presentaron un recurso de inconstitucionalidad, porque en realidad el pedido del fiscal iba a ser previo a las elecciones que Manini tuviera fueros. Ahí vino el recurso de inconstitucionalidad, eso postergó la audiencia, de hecho hasta la semana posterior a las elecciones en las que Manini fue electo senador, y por lo tanto ahí el fiscal, en vez de convocarlo a la audiencia para imputarlo, que era lo que pretendía, tuvo que hacer un pedido de desafuero. Exactamente. Así que se están reuniendo con todo eso. Claro, ¿y qué tiempo puede llevar esto? ¿Qué tiempo? No, yo quedé encomendada de urgir, más allá, a ver, parece, puede parecer como prepotente, no, pero urgir con mucha delicadeza a los distintos destinatarios de estos pedidos, de remisión de expedientes para que lo enviaran con celeridad. Así está pedido en la nota, que ya el mismo martes, por la tarde, salieron las notas firmadas, se había hecho todo el listado de lo que había que remitir, y la Secretaría actuó con suma diligencia, y me alcanzaron las notas, ese mismo día salieron. Debo comunicarme, también eso quedó encomendado personalmente para, más que, es como refrendar un pedido de celeridad en la diligencia de esta remisión. Pero yo lo que quiero destacar es que todo esto, a veces usted se pregunta, no hay que ver los plazos y demás, pero es necesario, porque estamos hablando de la suspensión de los fueros, la suspensión, no solo de los fueros, la suspensión en las funciones de un senador de la República, un legislador que fue electo popularmente. Entonces, no es menor, creo que hay que tomar... Bueno, es un poco la discusión que se está dando, incluso, tanto la coalición como por parte de la oposición, lo decía un poco el expresidente José Mujica. Y también dentro de la coalición el panorama está bastante dividido, en Cabildo Abierto no quieren, en el sector ballista se apuntan a que sí, Ciudadanos del Partido Colorado está todavía, como, viendo a ver qué hace con el pedido de desafuero. ¿Qué está pasando dentro de la coalición con este panorama? Yo lo que entiendo, y es lo que se ha manejado en la bancada del Partido Nacional, más allá de que algún legislador haya adelantado alguna posición, es que el asunto merece, por su importancia, un estudio pormenorizado de todas las actuaciones que todavía resta que nos envíen. Un estudio que todavía no se hizo. Se hizo del expediente de fiscalía, el pedido de levantamiento de fueros, que llega de la Suprema Corte de Justicia, faltan elementos. Entonces, me parece que cualquier legislador respecto al cual se pida el levantamiento de los fueros merece, no solo por su persona, por su cargo. ¿Qué es lo que hay que analizar? Porque acá está bien, el cargo es lo que le da a los fueros. Marini tiene fueros porque tiene ese cargo y por eso la protección a que no sea perseguido a nivel de la justicia políticamente, que esa es la lógica de los fueros, que si las personas que están allí cometen un delito como cualquiera del resto, deban comparecer ante la ley y se vote el levantamiento, que sin embargo no es lo que necesariamente ha pasado en la historia, más bien lo contrario, el Parlamento se cierra y... Bueno, en la legislatura pasada se le levantaron los fueros al diputado Esquerra y al senador Bianchi. Sí, en hechos de accidente de tránsito. Bueno, está bien, no, pero yo ocupo, me tenía que ocurrir. Pero no se le levantaron a Nino Aboba cuando era un caso vinculado a una supuesta cuestión financiera que no tenía nada que ver con lo político y antes lo de Erro, ¿no? También donde todo el sistema político, además, más allá de que esos dos casos eran legisladores del Frente Amplio, votaron no levantar los fueros. Y entonces desde la ciudadanía y desde el periodismo muchas veces se plantea esa duda respecto a... ¿A qué el Parlamento tiene que hacer todas estas consideraciones políticas? Bueno. ¿O lo que debe hacer es remitir o evaluar si Manini es culpable o inocente? ¿O eso le toca al juez? Y lo que el Parlamento tiene que hacer es... ¿El fiscal le está actuando ajustado a derecho? ¿Lo está persiguiendo políticamente? ¿O simplemente está pidiendo un desafuero porque entiende que lo quiere imputar por un hecho particular que está describiendo ahí? Sí, claro. Y el juez debe ser el que defina si Manini es culpable o inocente. No es Senado. Incluso también el pedir el expediente de Paso de los Toros. También me suena contradictorio. Como usted dijo, no están juzgando si el caso está bien resuelto, si tiene que ver. No, acá es otra cosa. No tiene que ver necesariamente con el expediente del caso judicial comensoro. Ahora vuelvo sobre el tema del expediente del caso de los Toros y hago una precisión previa. Si bien esto no es un juicio político, que es un procedimiento en el que ante la violación de la Constitución hubo un delito grave, el Senado asume el rol de juez y juzga. Esto no es el caso. Esto es el levantamiento de los fueros parlamentarios. Sin embargo, el artículo constitucional que lo regula, lo que requiere de la Cámara es un estudio porque le pide que se pronuncie sobre si hay mérito para la formación de causa, para suspender en las funciones a un legislador electo popularmente. Entonces, tampoco es solamente una cuestión política, quizás para algunos sí, por eso algunos sin mirar los expedientes ya adelantaron su posición. Nosotros somos de la idea de analizar si existe mérito, porque la Constitución nos encomienda que analicemos si hay mérito a nuestro juicio a la formación de causa. Por supuesto que uno levanta la campana de cristal, yo siempre explico que esos son los fueros, que protege al legislador y juzgará la justicia. Bueno, ahí dijiste, protege al legislador. Oscar Bottinelli, por ejemplo, el politólogo dice, los fueros no protegen al legislador, protegen al Parlamento. Protegen a la, yo diría, a la banca de senador en este caso, no a la persona, al ser humano, al soporte de órgano, pero sí al cargo del legislador, sí, o a la Cámara, y quién dice a la Cámara. Sí, estoy de acuerdo. Yo, además, fui docente de Derecho Constitucional muchos años, y eso siempre lo explicábamos a los estudiantes, sí, estamos de acuerdo con Bottinelli totalmente. Si no fuera así, no se le requeriría a la Cámara el voto, sino que simplemente, como ha dicho algún senador o diputado que ha estado en esta misma posición, ah, yo renuncio a mi fueros, pero es que debe votarse. No, a lo que puede renunciar es a la banca, en todo caso. Claro, claro, exactamente. Manini Ríos pidió que en realidad votaran en desafuero, de hecho, Cabildo Abierto no lo quiere hacer, pero lo pidió. Por otro lado, está dividida la coalición, el Partido Nacional lo está analizando, en el Colorado los vallistas no la votarían, pero Ciudadanos sí. Pero ahí está, justamente, él lo pidió públicamente, pero no alcanza, porque la Constitución establece que lo tiene que votar por una mayoría especial de dos tercios la Cámara respectiva. Y voy sobre el tema del expediente de Paso de los Toros. Eso fue pedido por un legislador de Cabildo Abierto y está dentro de su derecho pedirlo. Ahora, el por qué lo pidió, qué es lo que quiere analizar. Yo lo que vine a relatar es, bueno, todo lo que se pidió. Quizás no sea pertinente, bueno, si no es pertinente, entonces se dirá, esto responde a otra causa y no tiene nada que ver con el asunto, o sí. Hay un tema, yo tenía un informe de un asesor penalista, de mi equipo, que me decía, bueno, pero ojo, porque ahí lo que puede haber es un non-visin idem, es decir, que no se puede perseguir penalmente a una persona por la misma causa dos veces. No tendrá que ver con el senador Manini, pero puede tener algo que ver. Hasta por el, hasta, estoy anticipándome, ¿no? Porque todavía no lo vi. Pero hasta podría llegar a explicar el motivo por el cual quizás se omite la denuncia, porque ya había sido juzgado. Eso tendría que decir también el juez y no el comandante de Lejar, si tú digas. Sin duda. Si esa fuera la razón. Pero estoy tratando de entender el por qué y que no es totalmente tirado de los pelos el pedir ese expediente. Además, con pedirlo, ¿no? Aparte es un argumento que el fiscal Percivalia ha desacreditado totalmente. Bien, bien. Porque de hecho reabrió la causa. Exacto, está reabierta la causa. O sea, que ese archivo, el episodio generó, la información que había en el contenido del Tribunal de Honor, generó que el fiscal reabriera la causa. O sea, que a juicio del fiscal que estudia el tema, o sea, interpretación de la justicia, si por eso dábamos el caso como cerrado, era importante lo que decía el Tribunal de Honor. Es al revés, en todo caso, juega para el otro lado del argumento. Exacto. La justicia, pero bueno. Sí, es de donde sale de ahí la omisión de delito, de lo que hablan. Los legisladores de Cabildo Bierto han hablado, aunque sea informalmente con senadores del Partido Nacional, tratando de... Porque es una versión que ha circulado en la prensa, pidiéndoles que no voten el desafuero. Yo eso como... ¿Con usted habló alguien? Conmigo nadie. Como ustedes, me he enterado, sí, estoy al tanto de lo que se maneja en la prensa y he oído eso, sí. A mí no me consta. Además, en lo que a mí respecta, realmente no correspondería, porque sería como un prejuzgamiento. Y no es una decisión política de ese tipo, en todo caso. Es que es político jurídico. Yo no voy a decir que está totalmente desprovisto. Es difícil hasta... Ninguna gente público puede decir, no incide en nada la política en mi discernimiento. Pero en esto creo que la Constitución nos pide un análisis político, pero también jurídico del asunto. Entonces... Que en todo caso, donde hubiera dudas en lo jurídico, lo político pueda definir. Pero cuando lo jurídico está claro, me parece que lo político no puede pesar más. Y bueno, no debería. No debería. Yo entiendo que ese es el juramento que hacemos al ingresar a la función. Prometemos respetar la Constitución y las leyes. Entonces, esa es mi postura. Bien, Carmen. Cambio de tema, porque ayer en tu cuenta de Twitter hablaste sobre un titular del diario El País que tiene que ver con las personas en situación de calle. Lo que había dicho el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, allí lo podemos compartir el Twitter. El País decía, gobierno desalojará a las personas que viven en la calle. Y pusiste, por uno que diga, gobierno alojará a las personas que duermen en la calle. Allí haces énfasis... Bueno, de qué forma se va a tratar a las personas que están en situación de calle y quién va a estar a cargo en realidad en quitarlas de ese lugar. Claro, porque el titular hacía foco... Iba como por la negativa. Ah, las desalojará. Como que estuvieran alojadas en la calle, en realidad. Me parece... A ver, no quiero caerle al titular. No, pero ahora... Pero bueno, está bien, yo me hago cargo. Yo lo dije. Capaz que era el ministro que le estaba cayendo, además, que había dicho que el gobierno iba a desalojar a esas personas. Pero la idea es refugiarlas también. No, es alojarlas. Claro, es sacarlas de la situación de desalojo en que se encuentran, porque están en una situación desamparada en la calle. Eso no es techo. Ahora, por ejemplo, ahí tenemos justamente el Twitter. Bartol, el ministro de Desarrollo Social, dijo, bueno, sí, la idea es que nadie viva en la calle, eso no es un derecho, porque en realidad el derecho es a la vivienda. Todavía tenemos que ver, entonces, dónde llevarlos. Que no los podemos sacar si no tenemos todavía dónde llevarlos. Pero por otro lado está la decisión de las personas, que muchas veces no quieren ir a ningún lado. Sí, yo también, ahondando en la información, lo que vi es que se había incrementado como un 40% las camas o cupos o lugares en refugios. Y que se está... También lo escuché al ministro Larrañaga, decir, porque como están actuando en conjunto el Mides con el Ministerio del Interior, decir, bueno, no, nunca se va a desalojar a personas para simplemente mandarlas a deambular por ahí, como escuché a algún dirigente decir, ay, que se va... No. Sí, pero Martinelli, el director del Mides, reconoció que los están llevando a los refugios, pero los refugios no tienen forma de retenerlos y se van. Entonces, capaz que el titular más preciso sería el gobierno desaloja de la calle, pero no los logra alojar en los refugios. Y bueno, porque ahí está, sí, la autonomía, la voluntad, la libertad de las personas. Van a estar todo el tiempo yendo y viniendo. Yo entiendo que el espacio... Primero, que hay una cuestión de salud, murió una persona de hipotermia. No es admisible cuando algunos... Me tomo del dicho del diputado Sibila, pero puede ser de cualquier otra persona, que dice, me aterra que el Ministerio del Interior avance en esta iniciativa de retirar a la gente de la calle. A mí lo que me aterra es que muera otra persona de hipotermia. Sí, igual me parece que una cosa no quitaría la otra, porque lo que señala Sibila es precisamente que lo que le aterra no es que las personas estén en la calle, sino que se use el aparato de la policía para... Y no otro primero, además. Exacto, porque por lo general eso lleva a situaciones violentas, incómodas, de choque, de enfrentamiento, que es precisamente lo que esas personas absolutamente desamparás no es lo que necesitan en ese momento. Y hubo un hecho en las últimas horas que para algunos podrá ser un episodio no tan grave, para otros es terrible, donde desalojando a una persona en la calle que vivía o que tenía un perro, como tienen muchas personas en situación de calle, que además en el barrio lo querían mucho, le daban de comer, etcétera. Y el perro cuando fueron a desalojar al tipo, atacó al policía, el policía le pegó un balazo en la cabeza. Está bravo, ¿no? Sí, o sea... Posiblemente el perro sería lo único que tenía esa persona. Horrible, también lo escuché. Y el perro, o sea, viceversa. Y viceversa. Sí, sí, nadie va a defender el exceso de fuerza ni el abuso policial. También, ¿qué hace uno policía si se le viene el... Algo también uno se tiene que defender. No estoy defendiendo el dar muerte a un perro, además adora a los perros. Pero, este... Pero bueno, quizás ese mismo argumento plantea que si la policía es la que está más preparada para manejar esa situación. Bueno, yo creo que este gobierno se encontró tanto al Ministerio del Interior como Mides con una situación de gente viviendo en la calle que todos lo vemos cuando andamos por la ciudad, que realmente se transformó en un dormitorio. No es lo mejor para las personas. Desde el punto de vista de una administración que tiene que velar por el bien de la comunidad y sobre todo cuando se viene el invierno y ya murió uno por hipotermia, creo que hay que solucionar. Ahora, como sí, quizás haya que discutirlo. Y el Mides me consta que había enviado funcionarios a disuadir, a tratar de llevar. Por algo cuando empieza la emergencia por el COVID es que se alquilan hoteles para alojar allí a la gente. En cuanto a los cupos, sí, bueno, es una cuestión que habrá que ir... Más allá, Carmen, de los cupos, pongamos el escenario en que están todos los cupos y que va el Mides ni siquiera la policía y los puede retirar y la situación. Ahora, muchos de los que están en calle hace muchísimos años que están en esa situación. Sí, y ahí hay también una omisión, ¿no? Hay temas de adicción, temas psiquiátricos, ahí está el tema de los perros, que te dicen no puede ir a un refugio con los perros y ya vimos el caso que comentaba recién Juan Miguel. Ahí, ¿cuál es la solución? Sí, tú decías muy bien hace años que están y yo ahí señalo una omisión. Porque la calle, la situación de calle no es una situación ideal para la dignidad de un ser humano. Entiendo que hay que respetar la libertad del ser humano y no recluirlo. Las entrevistas que le hemos hecho a Ana Olivera decía que en realidad es eso, son esas situaciones que te acabo de explicar y que no podían porque no había forma de convencerlos y no querían estar en refugio. Lo que sí lograron es que no haya más niños en situación de calle. Sí, yo no me resigno a que, ah, bueno, entonces los dejamos ahí ocupando un espacio público. Y parece muy cruel lo que yo voy a decir porque estoy como priorizando el uso de bienes públicos, de todos por encima de la vida. Pero no es una opción. Debería desalentarse, debería convencerse a esa gente de otras posibilidades. Por supuesto que dándoles una respuesta. porque, pero no me parece que, ah, bueno, que se queden ahí. Y entonces cada vez más se asientan porque ya hace años que están acostumbrados. Yo creo que en otros países eso no ocurre. ¿Cómo lo logran? Porque no es lo de... Es dificilísimo. Y yo no soy quien. Y yo no soy especialista en esto. Pero me parece que respeto... Que es difícil, ¿no? El balancear la libertad de la persona que hay que respetarla, su dignidad como ser humano, pero también su dignidad como ser humano hace que el Estado como tutelar del bien común procure que esas personas tengan otro trato por su dignidad como seres humanos. y un refugio y un techo. Claro, se les ofrece. Evidentemente que no se los puede tratar como reclusos. ¿Y en la Constitución qué derecho pesa más? ¿En la Constitución qué derecho pesa más? ¿De cuáles? Decíamos la libertad y el derecho a la vivienda. Es que los derechos en la Constitución se deben armonizar. Y creo que... Fíjense en el caso de las personas que fueron llevadas a esos hoteles alquilados cuando la situación del COVID. Esa gente estaba muy conforme con la situación. Quizás habrá que buscar soluciones artesanales. Bueno, sí, ¿quieres venir con tu perro, con las mascotas? Bueno, acondicionarlas. Claro, es un país que además está con un déficit muy importante y que eso le significa un obstáculo a la hora de brindar una protección integral. Un déficit agravado por el COVID, pero que ya venía heredado. Lo que yo no me resigno es a decir, ah, bueno, como quieren, quédense ahí y ya se va haciendo esa cultura de vivir abajo de un puente que realmente no me parece algo digno más allá del derecho o no a vivir ahí. Entiendo que no es la solución. Sobre la armonía de derechos en la Constitución, no. Primero que nada, el ser humano en su protección. Pero respetándole su libertad. Tampoco sostengo, y esto ya nos vamos a lo filosófico, ¿verdad? Pero tampoco sostengo que yo soy la dueña de la verdad y yo sé lo que es mejor para esa persona. Eso es lo más importante. No, no, no. Pero quizás disuadir. No, pero muchas veces creemos que sabemos lo que esa persona... Bueno, Juan, lo podés decir, sabemos lo que esa persona necesita y en realidad muchas veces no tenemos ni idea. Eso no, eso no. Y no se arregla con, a la fuerza, meterlos en un refugio. Pero es muy probable que si una persona nació y vivió desde su niñez en situación de calle... Bueno, ahí hay otra falla. Claro. Hay la herida. Entonces desde la educación también es importante. Ahora, si yo me habituo que están ahí durmiendo en cartones, a mí cada vez que veo, a mí a mí se me parte el corazón. Sí, a cualquier ser humano con un mínimo de empatía. Yo creo que, sobre todo en invierno, esa gente si tuviera un techo y un confort, optaría por él. Habrá excepciones. Hay que ir caso a caso y es muy artesanal también. Sí, es muy artesanal. Hay una historia atrás. Sin duda. Historias donde a veces también son responsables de mucha macana, ¿no? Sí, sí. Intrafamiliar. A veces por algo están solos. Iba a decir que en un rato vamos a estar con Luis Parodi que era el exdirector de Punta de Rieles de la cárcel y justamente también hay muchos que en realidad no logran... Una vez que salen no tienen forma de reinsertarse. Sí, quizás yo conocí un caso que realmente me impactó de un ex convicto que había fundado, fundado, era un predio que le habían dado y él recogía a ex convictos y les daba, bueno, vayan y construyan acá con materiales que le donaban. O sea, a lo que voy es programas que vayan tratando de reinsertar a esa gente. Sí, hay mucho para hacer. Ciertamente que no es la solución de que vaya la policía, recoja y a dónde van. No, evidentemente que esto tiene que venir con el diseño de una respuesta de la sociedad y del Estado más integral quizás por medio de estos programas de acogida de ex convictos o personas que están con problemas de adicciones o como decía Juan Miguel, que capaz que se mandaron una macana y terminaron así. Y nadie los está ayudando, pero bueno, no hay que dejarlos ahí tirados por eso. Pero la calle creo que es el último de los recursos. Carmen Acehí, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Además era desayuno de verdad. Ah, es la verdad. La comida también. Te lo voy a llevar una. Comer es más difícil durante la entrevista, pero ahora te podés llevar una. Y el chiste del momento es que el café no está vencido. Bueno. Bien, antes de irnos a una tanda a actualizar...